Un recibimiento de nuevo por un podio, la verdad que estaba esperando volver para acá porque quiere decir que nos está haciendo bien. Sí, a veces no es, no digo lo más atinado, sino lo más pertinente es decir, no sé, te fue mal, y decir, che, ven y contando que te fue mal. No, no, seguro, seguro. Como siempre has contado, cuando te fue mal, que te fue bien, que es una característica muy importante, pero es lindo contar cuando uno te fue bien. Seguro, Pablo, seguro, como les decía, a ver, este deporte por ahí tiene más malas que buenas o tiene más partes ingratas que gratas y bueno, es difícil siempre contar las buenas porque son las que se cuentan con una mano durante el año. Pero bueno, la verdad que venimos bien, veníamos de dos fechas parando por una falla y bueno, creo que hemos salido de nuevo a dar la cara y la verdad que nos fue bien. Descontamos algunos puntitos en el campeonato y bueno, eso nos deja bien parados para lo que va a ser las últimas tres fechas del año. Franco, hablando un poco de, no solamente la carrera en sí, sino del fin de semana, fin de semana que arrancó bien el viernes, que el sábado se complicó un poquito, que terminás arrancando muy detrás y después la carrera, una carrera que pasó absolutamente de todo. Sí, Omar, sí. La verdad que el auto funcionó bien desde el primer minuto, digamos, salimos del viernes a la primera tanda y quedamos primero en los entrenamientos. En la segunda tanda quedamos cuartos a muy poquito de la punta y después el día, bueno, sábado cuando ya tenemos la clasificación definitiva, quedamos quinto en la clasificación final, lo que nos hace largar segundo en una de las series, en la segunda serie. Y ni bien largamos, la idea era, por ahí, teníamos justamente dos rivales del campeonato, uno larga adelante y uno atrás, era tratar de escaparnos un poco con el primero y después tratar de definir la serie a nuestro favor. Pero bueno, en la primera vuelta, en la segunda curva, ya directamente el tercero casi que me elimina, me deja sin pista, digamos, se tira por adentro, se pasa de largo, yo venía doblando, cuidando mi posición y me lleva hasta afuera, me deja sin pista. Mañobra no válida, pero bueno, desde arriba del auto, poco se puede hacer en ese momento y bueno, es mucho lo que se pierde porque a mí me deja quinto en la serie. Y a la vuelta siguiente, un auto que venía más atrás, que también está peleando el campeonato con nosotros, nos vuelve a hacer la misma mañobra y nos vuelve a dejar sin pista. Por ende, nosotros terminamos en pista el sábado séptimo, de lo cual me bajo bastante enojado, caliente en ese momento. Claro, porque parecía una estrategia. Sí, no sé si es estrategia porque la verdad que nos estamos jugando mucho, ahora a fin de año ya se está definiendo mucho la posibilidad del campeonato y nosotros necesitábamos sí o sí terminar la carrera. La idea era ganarla porque necesitábamos la carrera ganada y teníamos el auto para ganarla y obviamente que terminar la serie relegado de la manera que habíamos terminado el sábado nos iba a complicar muchísimo el domingo. Pero bueno, fui a hablar con los comisarios deportivos, la verdad que me atendieron súper bien. Quise sacarme la duda porque habíamos planteado desde el principio de año la forma de correr que íbamos a tener y veníamos hasta la quinta fecha medianamente bien. Y bueno, ya a partir de la quinta fecha en adelante se empezó a desvirtuar mucho y hay demasiados roces, demasiados choques, se están rompiendo muchos autos. Y bueno, fui a hablar justamente por eso, porque quería saber si las maniobras que me habían hecho eran factibles para realmente saber cómo avanzar o cómo atacar el día domingo. Porque yo necesitaba sí o sí ir por los puntos. La idea fue esa, desde un principio me atendieron muy bien, me dijeron, vos sabés muy bien que las maniobras que te hicieron no son válidas, necesito tu cámara para verlas desde arriba y para poder aplicar las sanciones. Aplicaron las sanciones, pero de todas maneras a mí me obligaban. La posición quedaba. Y yo recuperé las posiciones esas, recuperé las posiciones con los pilotos que la había perdido, pero había terceros metidos en el medio que no tenían nada que ver. Por ende ellos no tienen nada que ver en el roce que vos tengas. Lo cual nos obliga a terminar sexto la serie, porque uno de los recargos lo alcanzo a agarrar por tiempo y el otro, que era el primero que me había chocado, no lo alcanzo a agarrar por tiempo porque el segundo choque que me produce me hace retrasar mucho. Entonces avancé un solo puesto. Termino sexto la serie y me obliga a largar 17 la final. Los sextos largan 16, 17 o 18. Era el segundo o sexto más rápido, así que me tocó largar 17 y bueno, la verdad era una carrera que iba a ser entretenida porque es un circuito que se presta mucho para poder avanzar, pero también es una categoría que es muy pareja. Entonces avanzar tantas posiciones en los puestos de adelante es muy difícil. Muy difícil por una cuestión de que los 10 primeros autos están para pelear la punta todos. Es muy difícil realizar maniobras, pasar, cuando vos pasás a uno que no se te vaya el tren de adelante. Entonces eso es lo que por ahí nos daba un poco de duda de hasta dónde podíamos llegar. Si bien estábamos mentalizados que teníamos que pasar por lo menos 4 o 5 autos en la primera vuelta, que era donde más había que aprovechar, los dos primeros frenajes bruscos, que creo que fue lo que nos planteamos y nos salió bien. Por suerte no salió bien porque la verdad que pasamos 4 o 5 autos la primera vuelta. En la primera salida ya pasaste auto, ¿no? Sí, 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 en la largada, que incluso desde el puesto que estaba yo, por el techo del auto de adelante, ya ni veo el semáforo, así que largo por la radio, me avisa el ingeniero cuando se apaga el semáforo y largamos. Largamos bien, nos salió bien, pasamos, como te digo, 4 o 5 autos en la primera vuelta y después ya también entra en una meseta la carrera, que son 5 o 6 vueltas que no se pueden quemar tanto la goma o quemar tanto el auto porque te quedas sin resto para el final, que fue un poco lo que nos ayudó, el haber cuidado el auto las primeras vueltas y el haber cuidado la goma. ¿Cómo manejar la ansiedad, no? De saber que querés escalar puestos y sabés que tenés que pensar, que te están diciendo, mira las gomas, fíjate, la meseta que marcás, ¿no? Qué sensación rara eso. Sí, es difícil porque, bueno, el tiempo también te ayuda mucho a eso, el tiempo, el estar en el roce constante con el nivel nacional te ayuda mucho a eso, a aprender, a no quemar todo porque, bueno, una clasificación es una sola vuelta, que necesitas sacar el mejor tiempo, pero una carrera son 15, 16 vueltas que necesitas tener resto para el último, que es lo más importante. Nosotros entramos al último pescar, faltando 4 vueltas, octavo, pero sabíamos que teníamos mucho más entero el auto que los de adelante, por el ritmo que veníamos, que tal vez en el momento que nosotros quedamos 13, 12, 13, por ahí en la carrera, hicimos 4 o 5 vueltas en esa posición, no por no querer avanzar, sino porque los autos de adelante también van rápido. ¿Cuál era el tema? Sostener esa paridad o ese ritmo durante las 15 vueltas, era por ahí lo que nos venía costando y lo que también mentalmente tenía que trabajar yo. Obviamente que me ayudan mucho desde abajo, mi viejo en la radio y el ingeniero me ayudan mucho con información de la carrera y con tranquilizarme de esa ansiedad que por ahí decimos. Porque bueno, el acelerar antes hace quemar la goma, el estirar los frenajes todas las vueltas hace calentar el doble de los frenos. Tenemos suerte de que, bueno, hizo mucho frío el fin de semana, también nos ayudó un poco por ese lado. Pero bueno, creo que nos salió una carrera excelente y las últimas 4 vueltas fueron a todo nada de cómo veníamos, porque necesitábamos los puntos y porque necesitábamos estar en el podio de alguna manera. La verdad que a lo último ya no quería que se termine porque la verdad que veníamos muy bien y veníamos con mucho más ritmo que los autos de adelante y hasta podíamos haber ganado la carrera. Pero bueno, quedaban muy pocas vueltas y siempre es un azar. Eso no podemos ni futurizar ni pensar en lo que no podría haber pasado. Pero creo que nos salió una muy buena carrera y avanzamos muchísimo. Sumamos muchos puntos para el campeonato, nos mantenemos en la pelea que era lo principal y ahora iremos a las últimas 3 fechas a todo nada. Me quedaba con esa sensación, ¿no? Del sábado al domingo, del enojo, al de sentarte en el puesto 17 y decir, ay, acá tengo que meterle. Más allá de la concentración, es que siempre nos contás que trabajás y el proyecto. Y es que no es que se sube uno y corre, sino que tiene que tener una planificación. Pero hay que estar allí viendo la punta tan lejos, ¿no? Sí, sí, la realidad es esa. A ver, es impensado largar 17 y terminar segundo. Es muy difícil. Se da en muy pocas situaciones en carreras como estas, en estos circuitos, que prestan mucho a esa recuperación por una cuestión del circuito propio. Porque por ahí en circuitos más rápidos es más difícil, tanto sea Río Cuarto, Concepción del Uruguay, que son circuitos que tienen menos diferencia de velocidad entre curvas. Entonces podés por ahí llegar a recuperar menos. Porque se hace mucho más pareja la carrera. Pero bueno, también la realidad es que entraron dos autos de seguridad en los momentos justos. Me amontonaron el pelotón. En cada auto de seguridad tratábamos de avanzar lo máximo posible en esa vuelta que teníamos los autos juntos. Y bueno, el último relanzamiento que les decía que nosotros relanzamos octavo y avanzamos esas posiciones en las últimas cuatro vueltas fue muy bueno para nosotros. Y bueno, además de que adelante también se venía batallando mucho. Y como te digo, se viene peleando mucho porque hay muchos autos que tienen la posibilidad de salir campeón. Por lo menos los 13, 14 primeros autos están con posibilidades matemáticas de salir campeón. Pero hay un requisito que es el ganar una carrera que no todos la tenemos. Me incluyo porque bueno, me está faltando esa cuota. Y para pelear el campeonato tenés que sí o sí ganar una. Por ende nosotros una de las últimas tres la tenemos que ganar sí o sí. Y vamos a ir a eso, obviamente vamos a ir a eso y a tratar de descontar la mayor cantidad de puntos posible en estas fechas. Bueno, primero, ya tenés la invitación cuando la ganes, vos venés a contarnos la carrera. Pero estoy mentalizando la carrera porque la estuve viendo. Se dieron muchas situaciones particulares. Como vos venía, Iglesias también, que había partido desde el 30, llegó a estar, si no me equivoco, cuarto, quinto, que se le rompe el auto o se va. Pero se dieron muchas cuestiones particulares que lo asocia a lo que decía antes Pablo, ¿no? Esto de la ansiedad. Hubo varios choques, principalmente en las primeras posiciones. O se pasaron en un par de oportunidades. Cuando va a entrar segundo, se pasaron de largo el que venía segundo y tercero. Te da la posibilidad de meterte ahí. Hay toda una cuestión atrás de pensar, de esperar el momento, de meterse con la estrategia que uno tenía. Que después, bueno, te da este tipo de resultados. Tal vez, como decís vos, bueno, este finde se nos dio todo redondito. A lo mejor otro finde no se da como este. Pero bueno, hay toda una cuestión atrás, digamos, ¿no? Este tipo de cuestiones no son casualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Omar, por ahí un poco lo que vos decís es un poco lo que también se trabaja mucho previo a la carrera y durante la carrera cómo se va desarrollando. Previo a la carrera es, uno puede imaginar y puede mentalizarse en lo que puede llegar a ser, en visualizar maniobras y en cómo puede atacar a cada auto que tiene adelante. Después, una vez que se larga la carrera, es una circunstancia. Son milésimas de segundos donde uno tiene que decidir. Creo que en la serie, más allá de que fueron muchos toques los que se dieron y que la realidad es que yo no tenía nada que ver y me chocaron a mí. Creo que decidí mal yo en el primer toque en tratar de cuidar esa posición en vez de por ahí dejar pasar al que se me tiraba y dejarlo que se pase de largo porque total me iba a quedar a mí. Que es un poco lo que me mentalicé para la final. Y después el ponerme en la refriega con los demás autos. Creo que eso me hizo retrasar, volver a tener un accidente que para mí no, o sea, para mí, para los comisarios no fue culpa mía. Pero nos hizo retrasar, por eso por ahí hay que tener mucho la mente fría para en esos momentos de calentura o de la adrenalina arriba del auto no meterse en esa refriega. Porque se desgasta mucho el auto, porque se golpea mucho el auto, incluso yo termino la serie con el auto muy golpeado. Tuvimos que trabajar mucho el sábado a la tarde, noche, para lo que iba a ser la final del domingo. Y bueno, eso es lo que no nos sirve porque nosotros vamos perdiendo posiciones que nos complican para el domingo y puntos que en la serie no sumamos un solo punto. Y a lo que voy es por ahí las decisiones que tomamos en conjunto entre los de la radio y el que va arriba. El domingo fueron muy acertadas el tratar de cuidar el auto pero sin cuidar posiciones, el ir a atacar en cada momento. Y sobre todo en los relanzamientos, creo que nos dimos cuenta que el auto más allá de lo rápido que era, era muy difícil pasar en lo derecho en Rosario. Y nos dimos cuenta que relanzando un poco más lejos y no tan amontonados los autos del que teníamos adelante, era más fácil atacar en la curva o antes de la curva 3. Que no salir pegado y llegar a la curva 2 amontonados y sin poder pasar, que era por ahí lo que habíamos hecho mal en la serie. Sí, creo que fue oportuno y fue bien elegido de nuestra parte el relanzar tal vez a dos o tres autos del de adelante para agarrar una buena succión, llegar con mayor velocidad o mayor diferencia de velocidad del de adelante y poder generar una maniobra. Lo cual nosotros en la curva 3 pasamos creo que cinco o seis autos de la misma forma y eso nos sirvió muchísimo. Se sirvió muchísimo porque adelantábamos sin golpear el auto, sin ir al roce, sin perder tanto ritmo con los de adelante. Creo que fue muy inteligente eso que fue hablado en conjunto y creo que nos salió bien, como en otras nos sale mal o no nos salió todo redondito. Pero te da un envío anímico también el haber hecho la carrera que hicimos a todos, a mí como piloto y al equipo como ellos. Siempre por ahí lo digo, ellos más allá de que es su trabajo, son apasionados del automovilismo y por eso hacen esto. Y obviamente que ellos necesitan el resultado, quieren el resultado y van a lo mismo que vamos nosotros. Van a ganar y bueno, es lo que por ahí ahora tenemos ese envío anímico para el último sprint del campeonato. Yo imagino pensar un mecánico que diga que no haya roturas en la carrera, que termine la carrera, que se meta en podio, digamos, ir pasando esas etapas, ¿no? Sí, 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 la verdad que, como te digo, los chicos son apasionados por lo que hacen y laburan muchísimo por esto. Dejan muchas cosas de lado, como lo dejamos nosotros también y lo deja la familia. Pero obviamente que a ellos les duele mucho cuando el auto para por... Les duele más cuando el auto para por una falla o por algo, por un error que por un choque mío o un retraso de algo extra que ellos no lo pueden manejar. Obviamente que es como todo, a mí me duele más cuando me retraso por un error mío que no por ahí cuando, si bien me duele, cuando se para por una cuestión de una falla. Bueno, Franco, contanos un poquito las sensaciones cuando, bueno, llegaste, te metiste en el segundo, sabías que tenías que ir al podio. Recuerdo ahí, te hacen una nota, muy emocionado con la situación y después, cuando vas a la cámara, te acordás de un compañero ahí y le decís, bueno, se vienen las 300, ¿no? Sí, Omar, a ver, emoción en ese momento, sobre todo por todo lo que se labura, que es un poco lo que yo les decía. Como los chicos del equipo laburan mucho y trabajan mucho para esto, obviamente que por ahí no es que me siento presionado, sino que internamente uno sabe que tiene que responder a un equipo, responder a mucha gente. Si bien lo que siempre trabajo es, la gente te ayuda, te da una mano, las publicidades te acompañan, te apoyan, pura y exclusivamente porque ellos lo quieren hacer, no porque tengan una obligación, porque nosotros no obligamos a nadie, pero obviamente que nosotros estamos siempre como en deuda o esa sensación de tratar de devolverle un poco de lo que te dan para que sea recíproco lo que uno trata de buscar y de devolverle a la gente, ¿no? Y eso es por ahí lo que me dio emoción o por ahí porque uno se acuerda de todas las cosas que se dejan de lado, se dejan viajes de lado, se dejan de compartir cosas de lado, se dejan proyectos de lado con la familia, los chicos. Tienes los que podrías utilizar en otra cosa y los pones acá. Sí, sí, obviamente, obviamente. Es un deporte que es muy caro, es muy difícil hoy estar corriendo a nivel nacional, estar en la categoría en la que estamos y contar con el presupuesto que contamos y estar peleando adelante, obviamente, la verdad que es súper meritorio de todos y por eso entiendo de ahí la emoción que me generaba en ese momento, que bueno, es obviamente pensar en toda la gente que deja cosas de lado por ayudar a uno y bueno, justamente en ese momento que uno se quiebra o por ahí piensa en eso. Y después, bueno, cuando subimos al podio ya es más alegría y está más suelto, es el primer momento en el que uno se quiebra, pero el podio es más alegría y felicidad. Y sí, ya pensamos, indirectamente veníamos pensando en la carrera de los 300 pilotos en Buenos Aires, es una carrera especial, una carrera que va a haber muchos condimentos, más allá de todo lo que genera a Buenos Aires, ir a correr a Buenos Aires, creo que el público va a acompañar indudablemente como fue ahora en Rosario, la categoría está creciendo muchísimo en muchos aspectos y bueno, yo creo que el haber entrado a Lala del ACTC le ayudó muchísimo, hoy la carrera de los 300 pilotos va a tener, piloto de mucho renombre, incluso va a correr Agustín Canapino que estuvo corriendo hasta hace un mes en la IndyCar, y bueno, nosotros estar ahí, estar de la misma manera que ellos, te genera muchas cosas, situaciones, te genera emociones que uno por ahí no lo puede, o por eso lo trabaja para poder manejarlo, y bueno, obviamente ya estamos laburando para eso, incluso ayer el auto ya estaba desarmado de íntegro y hoy ya se están comprando cosas para hacer un mantenimiento porque no podemos toser en ninguna de las tres carreras que quedan. Me quedaba con esa imagen que tiras la mano y hay gente, hay conocidos y desconocidos que ya te tocan, que te palpan, que vos miras para un costado y decís, este no lo conozco, pero me estás felicitando, me estás saludando, es como que es un hincha más, ¿no? Sí, 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 eso se da mucho, bueno, justamente por ahí lo que se da mucho en el podio, en la cercanía con la gente, en carreras así que es muy convocado y demás, el subirse al podio mientras vas, que te van hablando las radios que por ahí, a ver, yo hace 20 años que estoy en esto, desde chico que vengo escuchando radios y transmisiones de carreras y los mismos periodistas que hacían reportaje a mis ídolos en ese momento o a los que yo veía por la tele, me lo hacen hoy a mí y me van parando mientras voy caminando para el podio, entonces es como muchas emociones que uno por ahí no las tiene y cae después o no lo piensa en ese momento o anoche por ahí haciendo, estábamos viendo el partido de Boca y cambiado de canal y pusimos justo un programa de Buenos Aires y me estaban nombrando a mí y pasando el resumen de la carrera de un programa que lo ve toda la Argentina, entonces por ahí son cosas que uno no cae y está buenísimo y por eso que también cuando estoy en el podio, muy pocas veces me traigo cosas, la botellita que te dan, las gorras, esas cosas, están siempre los nenitos y los chicos que te la piden y demás, así que no alcanzo a bajarme que ya está todo dado, por ahí llego acá y la gente me pide y la realidad es que se lo doy ahí a los nenes eso porque también uno se ve reflejado en esos nenitos que uno cuando miraba carreras o iba a las carreras quería siempre una gorra o lo que sea y bueno, me parece que es un poco de dolor también a la gente que te va a apoyar en las carreras. Qué bueno, qué bueno porque decía eso, yo decía 20 años, quizás a cuántas carreras habrás hecho podio y mirabas ir a papá, mamá, hermano, algún familiar, allá a lo lejos, 4 o 5 y ahora hay una multitud. Sí, 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 eso está buenísimo, la verdad que... Marca un crecimiento de honor. Sí, marca un crecimiento sobre todo por la categoría, porque la categoría te lleva a eso. Yo por ahí no me doy cuenta porque siempre lo he hecho de la misma manera e incluso siempre lo tomamos de la misma manera, hacerlo de la mejor manera posible con el presupuesto que contábamos. Sí, sí, sí. En ese momento, siempre con los pies sobre la tierra, sabiendo que a lo mejor a la carrera que viene no podíamos ir porque no juntábamos la plata y el ir creciendo y el ir encontrando publicidades que te ayudan mucho y te dan una mano y te escriben durante el fin de semana, sea mucho, sea poco, la verdad que eso es una alegría inmensa y después, más allá de lo que pasa en el fin de semana, la gente que se prende a ver la carrera, porque bueno, domingo al mediodía está toda la gente por ahí en familia mirando y bueno, después los mensajes y la gente que te da apoyo, te da apoyo en los momentos buenos, por ejemplo ahora que te felicitan y te da apoyo en los momentos malos donde uno más lo necesita, que es cuando no te va tan bien y necesitas por ahí ese envío anánimico para seguir de la misma manera que venías. Claro, claro que sí. Franco, bueno, para ir cerrando, bueno, se viene la carrera de los 300, corregime si me equivoco, aquí es con alguien más, ¿no? Sí, sí, es una carrera. ¿Con quién vas a ir? Voy con Nicolás Posco. ¿Es el mismo del año pasado? El mismo piloto que invitamos del año pasado. Un piloto invitado, claro. Exactamente, sí, sí. ¿Y vas a repetir? Vamos a tratar, necesitamos repetir, necesitamos repetir, la realidad es que va a ser una carrera que obviamente se van a resolver o a ir encaminando mucho de los campeonatos y el que más parejo está o el que más paridad tiene es el de la clase 2, el nuestro, hay, si no vi mal, creo que hay 14, 15 autos que tienen posibilidades matemáticas de salir campeón, obviamente siempre a menores cantidades de carreras y a mayor diferencia de puntos, más allá de que sean matemáticos, uno sabe que está más cerca o menos cerca de la punta. Nosotros estamos a menos de una carrera y eso que paramos en dos carreras seguidas que no pudimos sumar, pero como les digo, las últimas tres no podemos toser, la carrera que viene va a ser muy importante y va a ser un punto de inflexión y creo que vamos a definir las últimas dos cerca de casa, así que va a ser importante tener, bueno, el apoyo de la gente que siempre va, que nos va a dar un aliento y la gente que siempre se suma. ¿Dónde corren Frangón? Bueno, ahora tenemos Buenos Aires, la carrera de los 300 pilotos y después la anteúltima fecha está, no está definida, está en un 80% confirmada que va a ser el cabalén de Altagracia, hay un 10% de posibilidades de que sea La Plata y un 10% de que sea Concepción del Uruguay, porque son dos circuitos que siempre están vigentes para la categoría, pero me parece que va a ser el cabalén, creo que Córdoba hizo las gestiones para tener la última fecha y la última fecha coronación va a ser San Jorge, acá cerquita nomás, así que nos prepararemos de la mejor manera y obviamente tratar de ir a pelear el campeonato hasta la última fecha, que fue lo que nos planteamos a principio de año. Perfecto. Buenísimo, Franco. La cabalá sigue yendo. La cabalá sigue yendo. Estaba por ahí, recién la vi. Casi lo bajamos, el sábado a la tarde casi lo bajamos, se iba a volver en la baulera. Apuera. Ahí está, ya, ya, mira. Bueno, pero ahí está, se movieron, el cosmos movió todo, ¿sí? Y cambió la racha. Y metió en un podio. Claro, cambió la racha, mirá. Sí, sí. Bueno, Frankito, agradecerte como siempre.